Parece que el verano llega cuando Paula Echevarría y David Bustamante viajan a Ibiza y se dan el primer baño. En esta ocasión, la reina de los estilismos nos ha ofrecido un look playero de lo más calculado. Nada es gratuito en Paula y sus modelos muy pronto estarán agotados en las tiendas. A la actriz de Velvet no le faltó detalle. Kimono verde con bordados dorados, sombrero y gafas de espejo. Paula, además, se mostró de lo más amable y cercana con todo el mundo que se acercaba a ella para hacerse un selfie. Bustamante ejerció de padrazo. Mientras Paula se quedaba bajo la sombrilla, el cantante y Daniela se iban al mar a jugar y zambullirse en el agua. Menos mal que Paula al rato se decidió y por fin pudimos ver el cuerpazo de la actriz y sobre todo su derrier, con el que presumía gracias al tanga que lució en tonos aguamarinas. La viva estampa de una familia guapa y feliz.